Hoy voy a continuar con la segunda parte del teatro en la edad media, de nuestra sección Un poco de historia. Pero antes, quiero darte las gracias a ti, que me estás escuchando, que me escribes comentarios por YouTube, por Evox, en Spotify, que comparte los episodios con tus amigos en las redes sociales. Gracias, muchas gracias por ayudarme con la divulgación de este podcast. De todo corazón, comenzamos. En el capítulo anterior nos quedamos justamente cuando estos sacerdotes iban de alguna manera queriendo enriquecer sus puestas en escena. Iban colocándose vestuarios, pelucas, para generar un mayor realismo. Básicamente empezó a ocurrir que el espectáculo fue solapando a la función eclesiástica. Pero no tardaron mucho los severos vigilantes del dogma en reaccionar contra esta fiebre histriónica de los clérigos. La prohibición de celebrar juegos teatrales en las iglesias durante los santos inocentes es dictada por Inocencio III en 1207. El testimonio de Herod Reisberg es bastante elocuente. Dice así. Hay sacerdotes que no se dedican al ministerio de la iglesia o del altar, sino más bien a obras de avaricia, de la vanidad, del espectáculo, de manera que las iglesias que deberían ser casa de oración, las transforman en teatros y las llenan con espectáculos mímicos de representación escénica. Y continúa. A mí me da la risa pensando en las caras que se le habrá puesto a estos vigilantes del dogma, pero también me da por pensar el miedo que estos mismos tenían a que el gallinero se les revolucionara. Es tan importante el teatro para la transformación de ideas que el poder siempre busca la manera de controlar el discurso. Y eso es algo que nos acompaña hasta el día de hoy. Sin ir más lejos, este mismo año han censurado obras de teatro en España porque tienen un discurso que algunos no quieren que se escuche. Y estamos en 2023. Avanzamos tecnológicamente, pero en otros ámbitos nos quedamos cortos como sociedad. Volviendo a la Edad Media, tenemos que decir que por mucho que Inocencio III y sus vigilantes del dogma se pusieran como se pusieran, la iglesia no podía desprenderse de esta eficaz herramienta de adoctrinamiento. Pero salvo algunas que se mantuvieron en el interior de la iglesia, será el atrio o la plaza parroquial el nuevo lugar del drama religioso. Grandes cambios van a conllevar esta nueva ubicación. Los sacerdotes dejarán paso a las cofradías de laicos que competirán cada año por una puesta en escena más impactante, lo que implica un mayor esfuerzo técnico, pero también una mayor preocupación por lo actual. A falta de cofradías, o en colaboración con ellas, se constituyen o contratan grupos que ofrecen y preparan repertorios específicos, es decir, las primeras compañías profesionales. Estos grupos establecerán sus propias redes de difusión vinculadas a ferias y celebraciones locales. Los espacios son efímeros, tablados básicamente, pero hay una búsqueda consciente por una mayor adecuación entre los espacios y el espectáculo en concreto. Los trucos y efectos especiales se perfeccionan y las escenografías sorprenden por sus innumerables posibilidades. No hay que olvidar, sin embargo, que esta nueva fase de consolidación del teatro en Occidente no trajo ningún cambio en la consideración social, jurídica o religiosa del histrío medieval. Si bien se pagaba por su labor y se esquilmaba para mayor gloria del drama religioso sus logros profesionales y técnicos, estas compañías o familias seguirán siendo el banco de la censura moral. Ni siquiera su cada vez más especializado campo de trabajo, la actuación dramática, frente a otros artistas más devaluados con los que habían compartido campo profesional, llámese a mestradores, juglares, imitadores de sonidos, etcétera, les dará mayor prestigio. Competían además con otro nuevo colectivo que, aunque aficionado, contaba con mayores privilegios y medios, los cortesanos. La corte medieval era, en los momentos de ocio guerrero, un espacio complejo en el que la exhibición del poder individual y del clan familiar se articulaba con la ceremonia del cortejo sexual, siendo uno de los pocos lugares de convivencia mixta en el mundo aristocrático. La corte reflejaba todas las tensiones bélicas y amorosas en sus producciones. Como podemos ver en los cancioneros cortesanos, gran parte de esta poesía, incluyendo la de juglares y trovadores, es una poesía de combate contra un rival de batalla o poético contra la resistencia amorosa de una dama. El auge cada vez mayor de la cortesía como signo distintivo de esta clase cortesana obliga a una mayor exhibición de recursos y ceremonias. No solo se fomenta para el entretenimiento de la misma corte, también se descubre su efecto legitimador de los derechos de clase ante los que no detentan el poder. Al igual que la iglesia, la aristocracia y la monarquía medieval harán de la representación teatral el marco ideal de ostentación de sus símbolos. Y por supuesto, el histrión vuelve a ser en muchas ocasiones quien provea del tono lúdico requerido. Ahora bien, mientras el sacerdote rara vez pasaba del papel de mantenedor económico del espectáculo, o algunas veces con validades de autor suministraba el guión, dentro de la variada fauna cortesana hay letrados que escriben, nobles que quieren añadir a su currículum guerrero otros títulos de cortesía y damas que participan activamente en la vida lúdica de la corte. La aparición de la mujer en este ámbito escénico es una gran novedad. Ellas no podían actuar en los dramas religiosos públicos. Por otro lado, las escasas referencias a juglaresas las asimilan más a prostitutas y a soldaderas. Pero en la corte, ante el escogido público de sus iguales, las damas son una parte esencial de los nuevos modelos amorosos. Escenas pastoriles, alegorías novelescas, celebración de actos festivos como cumpleaños o bautizos o el simple entretenimiento son algunos de los episodios teatralizados en este nuevo marco. Son escenas breves, de marcado carácter poético y preñados de esa ritualización erótica que la ficción caballeresca o sentimental habían puesto de moda. Gran parte de este repertorio hay que deducirlo de las descripciones que han sobrevivido en relaciones y crónicas, pues no es hasta finales de la Edad Media y la Primera Modernidad que encontraremos textos en los que perviven estos elementos. En el artículo Esposas malditas, malditas esposas, conflictos matrimoniales en el teatro inglés de la Edad Media, Josefa Fernández Martín, por cierto, gran amiga y ojalá pronto pueda tenerla aquí en Espacio Teatro, Pepa, que es como yo la conozco, nos da una visión muy interesante y bastante desconocida del teatro de la Inglaterra medieval. Pepa nos cuenta que el drama inglés medieval tomó dos caminos bien diferenciados. Por un lado, surgieron alrededor de la fiesta del Corpus Christi, inaugurada en 1264 por el Papa Urbano IV y confirmada por el Papa Clemente V en 1311, los denominados ciclos de misterios, que vivieron su gran apogeo durante los siglos XIV y XV y que estuvieron desde un principio en manos de los gremios artesanales de las grandes ciudades de la época. Estas obras estaban conformadas por una serie de piezas de extensión reducida que, teniendo la figura de Cristo como eje central, dramatizaban episodios bíblicos y apócrifos desde la creación del mundo al juicio final. No obstante, a pesar de su contenido teológico y doctrinal, como en todas partes, cada uno de los ciclos incorpora rasgos idiosincráticos y elementos culturales que los convierten en referentes sociales y culturales de su época. En este contexto, cabe resaltar la visión que ofrecen estas obras de la mujer en general y de la esposa en particular. Sin entrar a fondo en un planteamiento desde la perspectiva de los estudios de género, Pepa nos cuenta que es bastante obvio que la imagen que la literatura medieval ha transmitido de la mujer responde a la dicotomía de mujer ángel o mujer demonio, monstruo. Dicotomía perfectamente encarnada en la legendaria conexión de Eva, la primera mujer por la que entra el pecado y la muerte en la tierra, y María, la segunda Eva, por la que llegará la salvación. Esta dualidad presenta en la historia del cristianismo desde el siglo II, por analogía con el paralelismo entre Adán y Cristo, fue tratada y ampliada posteriormente por otros padres de la iglesia como Irineo, Juan Crisóstomo, San Jerónimo o San Agustín, y se desarrolló sobre todo a partir de principios del siglo XIII en el consabido juego de palabras introducido por Gautier, Eva, ave, por una mujer entró el dolor, por la otra la salvación. En los ciclos de misterio, este es un patrón recurrente, nos cuenta Pepa, y tanto Eva como María se tomarán como modelos por lo que las demás mujeres se verán juzgadas. Curiosamente, las dos son esposas, y es aquí donde dice Pepa, donde adquiere significado el título de esta investigación, esposas malditas, malditas esposas, pues Eva es por la antonomasia la esposa maldita, por decreto divino, quien se convierte tras la expulsión del paraíso en icono de la humanidad caída, o sea, del pecado y del mal. Obviamente, esta imagen de Eva como esposa maldita se asocia inmediatamente a la de maldita esposa, en tanto en que se la hace responsable directamente de la pérdida del paraíso, pero también de la desgraciada vida de su esposo Adán, y por extensión, de la de todos los hombres. El matrimonio en los ciclos de misterios, aunque la misogamia esté presente en la cultura occidental desde tiempos inmemoriales, se puede señalar la sátira sexta de Juvenal como uno de los primeros escritos que advierten de los males del matrimonio y que presentan un retrato terrible de las esposas. Más tarde, la patrística, la patrística es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo desarrollados por los padres de la iglesia. La patrística sustentará esta visión particularmente negativa del matrimonio, partiendo sobre todo de los escritos de San Pablo. Esta aversión a la vida matrimonial se manifestará de forma bien significativa en la baja edad media, sobre todo a partir del siglo XI. Numerosos escritos de filósofos y clérigos de la época ponen de manifiesto que el matrimonio es uno de los males de la humanidad y absolutamente incompatible con la superioridad intelectual y moral de aquellos que lo denigran, casualmente hombres todos ellos que se tienen en gran estima y consideración. Estos escritos reflejan una actitud social hacia el matrimonio que caerá profundamente en la literatura medieval. Dentro de las distintas formas de teatralidad medieval que hemos descrito, son claras las confluencias entre el espectáculo jularesco y los rituales religiosos, cortesanos y cívicos, fronteras continuamente violadas por el histrión, el sacerdote y los cortesanos. Sin embargo, este esbozo de panorámica quedaría incompleta si no citáramos un corpus importante de obras ajenas a estos trasvases y vinculadas fundamentalmente al mundo letrado que nace en las universidades medievales y que se consolida con las humanistas. La comedia latina y humanística, estas obras y autores reivindican, como en otras disciplinas del saber, la tradición clásica y establecen algunas de las pautas de lo que entendemos por teatro moderno. Su desarrollo en ámbitos universitarios o ocultos, su escasa repercusión pública y el apego al latín o a los modelos autoritarios latinos, muchos de ellos recién descubiertos, hizo que durante mucho tiempo ocupara un lugar secundario en los estudios sobre el teatro de esta época. Pero la influencia de este tipo de teatro en las obras renacentistas lo convierte en una de las principales fuentes del teatro moderno. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya parecido interesante. Yo me quedo con la idea de que la visión que se tiene de esta época está bastante sesgada por ideas preconcebidas y que aún queda mucho por explorar. Artículos como los de Pepa y José Antonio Ramos Arteaga son a mi ver un punto de luz que nos abre una nueva e interesante mirada. Yo no sé vosotros, pero yo en cada episodio tengo la sensación de que hay muchas cosas que resuenan con el tiempo en el que vivo. No dejo de ver ciertas similitudes, guardando las distancias, evidentemente. Pero quizás sea como la frase que se le atribuya a Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. En fin, como sabes, en nuestra página web te he dejado los enlaces de los artículos por si quieres tirar del hilo y seguir profundizando. Y ahora, ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.